Indio cruz, sé lo que escondes en el dolor de tu sangre, lo sé porque te conozco de ti ayer y de ti antes, lo sé por tu cara muda con sus amargas señales, por tu pie curtido en lodo, por tus dos manos tan ásperas. Yo que paso en la tierra del ensueño, estoy más en el corazón de la tierra, arraigado de verdad y con raíces abajo y queriendo florear por arriba. Música Música Es importante conocer a dos clásicos de la literatura salvodeña, quizás los más grandes y los que están trascendiendo más, como es el caso de Claudia en poesía, a quien se ha equiparado a Alfonsín Storn y a Gabriela Mistral y a Salarrué, a quien se ha considerado como un pionero de la literatura creyista latinoamericana. Pues mi contacto con Salarrué, si bien inició cuando yo era una niña, luego pasaron algunos años que no tengo yo memoria de Salarrué y vuelvo a tomar la figura de él precisamente la noche del velorio de Claudia Lars. Yo lo volví a ver esa noche y lo que sí puedo decir es que Salarrué me hipnotizó, me flechó, me enamoré de él esa noche y me enamoré. Como fue, él era un personaje enigmático, atrayente, envolvente, maravilloso, donde yo no sentí barrera de edad cronológica, simplemente era un espíritu que se conectaba con mi espíritu y fue algo que yo decía, yo quiero seguir viendo a Salarrué y le decía a mi papá, papá yo quiero ver a Salarrué, yo lo quiero ver, hasta que logré, no recuerdo cómo, pum, sentarme a la parte de Salarrué y empezar a platicar con él. Y luego me dijo que me iba a llegar a ver y llegó a mi casa, con mis papás por supuesto, pero yo estaba en las nubes. Son sonate, tierra de pegate, tambor y palmeras, por eso llevas cuando caminas, ritmo de hamaca en tus caderas. En primer lugar, Kamen, como yo la llamaba, era una persona de un temperamento muy fuerte, no como cualquiera la puede imaginar, como una poetisa muy suave. Ella cuando trabajaba en el taller de publicaciones, ahí estaban trabajando algunos de los que después fueron escritores de nuestro grupo, Ricardo Castro Rivas, por ejemplo, y Ricardo cuenta que Claudia Lars llegaba a donde estaban ellos reunidos, a veces tomándose un café o charlando, y llegaba con un poema y les preguntaba, muchachos, ¿qué les parece este verso que he puesto? Y se los leía, pero fíjense que yo le he puesto coma, ¿usted cree que debe llevar coma? Entonces me dice Ricardo, después conversando sobre esas anécdotas, ¿quiénes éramos nosotros principiantes para poderle decir a ella lo que estaba viendo, lo que estaba malo? Y sin embargo, ella lo sometía al parecer de los que eran sus compañeros de galeras, de páginas, de versos y de trabajo que corregir y que hacer ahí en el taller de publicaciones. Podré decir este silvestre día, de intensa luz y de maduro grano, podré besar el nombre del verano con estas mariposas de alegría, abeja loca en alocada villa, que busque el sol en girasol del llano. Creo que Claudia, y con su soneto Poeta Soy, recoge ese sentir, esa fe en lo que ella sabía que tenía que hacer. No es tanto como si me llega la inspiración, si la musa me posee, si yo tengo un talento, si esto es un regalo, no es también una disciplina. Y creo que nadie como Claudia trabajó en la poesía con la seriedad como debe trabajar cualquier creador. Una vez dejé de estudiar dos meses, dos años quiero decir, en el García Flamenco, donde ella me puso. Y ella me dijo, bueno, me dijo, no importa, acuérdate de aquella película, de aquel libro de Julio Verne que se llama Dos Años de Vacaciones. Dos Años de Vacaciones Mediapas Y de lías de vacaciones Y de tu mano, de tuperку de juicio, Y de tuvea existentialidad de Ecuador, de tuperza yan. Y de tuvea injections Y de tuvea wra 추 Entonces nos fuimos a México y fuimos en tren, porque entonces era la costumbre. Llegamos a la Ciudad de México y el primer día nos hospedamos en el Hotel Regis. Y en el Hotel Regis pasamos la noche y con tan mala suerte que hubo un gran temblor. Y por casualidad fue cuando nació ese volcán que se llamaba Paricutín. Y bueno, ahí nos quedamos en México y ahí se hizo miembro de la Unión Democrática Centroamericana, que era una asociación de poetas o escritores.